Bien, estamos en diálogo con Nicole Schuch, es la reina provincial de la fiesta suiza que en esta oportunidad se va a realizar en los próximos días la vigésimo novena edición. La tenemos a Nicole aquí en los estudios de GEACOM. Bueno, para que nos cuente, Nicole, ante todo, bienvenida. Bueno, ¿cómo se está preparando Román para esta fiesta? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias por permitirme expresarme e invitarlos a todos a mi fiesta. Bueno, mi fiesta este año se va a realizar en dos días. Antes era todo el día domingo. Esta vez va a haber un desfile de carrozas y de todas las instituciones de Román que se quieran sumar, que va a salir desde el club gimnasia, sociedad y gimnasia, que es el club al que yo represento, y va a llegar hasta la plaza central. Lo van a encabezar todas las instituciones y también va a haber una carroza en la cual voy yo y la candidata de Román. Bueno, contanos el día en la cual se va a realizar la vigésimo novena fiesta. Bueno, va a ser el sábado 7 y el domingo 8 de agosto. Así que están todos invitados. En este desfile está planeado para invitar a toda la gente de Román a que la sociedad se sume a esta fiesta. Por eso va a haber una carroza y va a tocar un grupo alegre de San Jerónimo Norte, que tuve la oportunidad de conocerlos en la fiesta provincial y nacional del folclore suizo con la comisión organizadora de mi fiesta. Y bueno, nos gustó tanto la propuesta de tenerlos que los invitamos. Entonces van a ir tocando en la carroza para que la gente los escuche y que se sumen a nuestra propuesta. Al otro día, el día domingo, es el almuerzo del tradicional chucrut, que este año va a ser en platos individuales. Antes la gente se tenía que llevar cubiertos, pero este año no. Antes se servía una bandeja, varias bandejas para una mesa y de ahí cada uno se servía. Este año se va a servir en un plato individual para cada persona. Después del chucrut va a haber asado la estaca con ensaladas varias y de postre helado. Con el tradicional bombón suizo. Y esa tarjeta va a costar 220 pesos. No tiene bebida incluida. Pero tratamos de hacerla lo más accesible posible para que toda la gente pueda ir y no sea una fiesta inaccesible. Y además, este año hubo una propuesta muy importante de hacer un menú infantil que va a contar de una hamburguesa con papas fritas. Se va a servir tipo cajita feliz para que todos los niños se sumen a esto y que no hagan desperdiciar a los padres dinero en una tarjeta de 220 y después no comer nada. Bueno, la tarjeta del menú infantil va a salir, no estoy segura de esto, pero creo que va a salir 50 pesos. Bueno, y para toda aquella persona de nuestra región que quiera asistir, ¿cómo puede hacer para poder adquirir la tarjeta? Bueno, en la mobilería de mi padre y de mi abuela va a venderse la tarjeta. Red Center Hogar y Muebles, en la calle General López y Hermana Carina, está ubicada en la mobilería. Ahí la pueden comprar y cualquier cosa también, si se llevan a terminar, también recibimos pedidos para que me van a mandar desde Román más tarjetas en el caso de que se terminen. Y después también está prevista la elección de la reina, la actuación de algunos grupos. Sí, la elección de la reina va a finalizar a las 5 de la tarde. La primera presentación va a ser a las 2 de la tarde, de las candidatas a reina. Bueno, este año va a tocar el grupo Cali, cerrando la fiesta, pero también después van a volver a tocar otros grupos. También va a tocar los del Mambo, que es un grupo que toca música baia, que también está muy lindo. Y bueno, también va a haber, para los que no quieran ir a almorzar, va a haber una tarjeta que va a ser una entrada para que entren al baile, que va a ser de 40 pesos, porque adentro va a haber venta de masas típicas, de torta alemana, prís, todas masas típicas suizas sería. Y también va a haber venta de chop de la cerveza Santa Fe, para que puedan, que se disfrute, o sea, para que todos puedan entrarse. Y se planeó esta tarjeta para entrar al baile. Bien, todas estas actividades, lo que tiene que ver con el almuerzo, la elección de la reina, el baile, todo se hace en el salón de gimnasia. Sí, como todos los años se va a hacer en el salón de gimnasia. Tratamos de incorporar el grupo Cali, y eso para que ya no haya solamente un grupo tradicional, que va a tocar de nuevo Grupo Alegre, que toca música suiza. Entonces, también quisimos incorporar al Cali, que llama más a la sociedad a que venga a la fiesta, que también va a haber algo del presente, una música que a todo el mundo le guste. Bueno, lo que ha sido la fiesta provincial suiza, te ha permitido como reina, a lo largo de este año, presentarte en muchísimos lugares, ¿no? Sí, cuando me presenté en la fiesta provincial suiza, no pensé que iba a ser electa, y tuve el agrado de salir electa, y a partir de ahí me fui presentando en distintos lugares, o yendo como reina invitada a otras fiestas, y conocí muchas chicas. Está muy bueno para invitar a las chicas de San Javier a que se animen, que es una experiencia muy linda, y que cualquiera lo puede hacer, porque no es necesario, no es solamente lo que cuenta la belleza, sino también la elegancia, como habla la chica, la presencia es lo más importante, y la actitud. Las ganas de hacer esto, todas lo pueden hacer, así que bueno, invito a todas las chicas de San Javier a que lo hagan. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones, y que disfrutes de estos días que te ganan como reina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue una producción de Gigacom.